Todavía no sé cómo salí porque concursamos hace un rato, así que estamos esperando. ¿Y el día de ayer cómo fue? No, fue bueno. Hoy en la mañana, tipo 9, estuvimos haciendo la cosa de pintura, pintando con las cosas de hierbas naturales. Y participaron varias chicas y la gente que han venido de Santa Cruz, de Comodoro, para cambiar idea, ¿no? Bueno, esto ya se sabe, lo traemos de muchos años, que va de generación en generación, porque esto lo traemos ya de muchos años, no sé cuántos años, pues es que hoy como hay tantas plantas y se conocen distintas plantas, se busca de eso y se tiene. Bueno, estuvimos ahí todos participando, porque todos venimos a participar y era de ideas, cambiar las ideas. Era el que muchos no sabían lo que nosotros hacíamos. Por ahí nosotros trabajábamos en silencio acá, porque yo trabajaba siempre en mi casa y nunca salía a decir lo que hacía. Entonces, como Nahuelpán estaba ahí tan calladito, digo, bueno, voy a salir porque también trabajamos en Nahuelpán. No es que no se haga, porque esto yo lo vengo aprendiendo de años de doña Isabel Nahuelpán. Ella siempre hiló, cautivó la tierra, muchos trabajos hacía yaquillango, cosas que ahora acá no se ve. Pero con el tiempo se puede traer y mostrarlo también, porque nada está perdido, todo se puede recuperar. Y pasé bien, conocí más gente también que han venido de otro lado. Yo estoy muy contenta, porque hemos demostrado lo que hacemos y hemos visto lo que hace otra persona. Y no hay nada mucho diferente, porque los labores son casi todos iguales, nada más por ahí por la lana. Y saludos a mi comunidad, yo creo que esto va a salir al aire. Bueno, muchos saludos a toda la gente de Nahuelpán. Llegamos desde Teca, ayer llegamos, y así que ahí estuvimos participando con trabajo de fieltro, algunos hilados. Y mi hija trajo algunas gemas para mostrar igual. Bueno, ¿es la primera vez que participan o ya estuvieron el año pasado? No, ya hemos participado en varias ocasiones, sí. Lo han invitado y bueno, hemos venido a participar. ¿Y qué se llevan de estos encuentros? Es muy lindo compartirte, intercambiás ideas. Para mí es muy lindo. Muy linda experiencia, porque conocés gente, intercambiás ideas, muy lindo todo. ¿Y participó de los cursos, de las capacitaciones? Del tinte, de teñido, que diga. Lindo, sí. En realidad yo lo he hecho, pero no con esa, como ellos lo hacen. Por ejemplo, yo la cochinilla no la conocía. Yo para mí era una planta y resulta que había sido un bichito. Así que, no, muy lindo. Bueno, de todo se aprende, ¿no? Sí, la verdad que sí, de todo se aprende. ¿Y hubo ventas también? Sí, sí, hubo ventas iguales. ¿Cómo fue? Bien, sí, sí, bien. Capacitación, participé en el tema del uso. No sé cómo me ha ido. Ahora vamos a esperar, ¿no? Todavía no me dicen nada, así que acá estoy esperando. Y también traje cosas tejidas. Algunas ya las guardé, porque... Sí. Sí. Así que me quedaron esas ahí. Bien, contenta por venir a participar de nuevo, porque yo participé el año pasado también. Así que ahora vine de vuelta, muy contenta con toda la novedización. Así que muy feliz, me voy contenta por eso. Y a diferencia del año pasado, ¿hubo alguna capacitación distinta? ¿Alguna nueva? ¿Qué aprendió? Sí, el tema de teñido y eso. Muy lindo, muy bonito. Así que todo... Me gustó mucho. Yo igual soy una islandera allí, Gualjaina. Tengo un grupo. Tenemos un grupo allí que es recartando cultura de Gualjaina. Y bueno, allí trabajamos, somos como 8 o 9. Y ahí estamos. Pero ahora venimos 4 o 5, por ahí venimos a participar acá. Y bueno, pero contenta, porque pudimos traer vellones también, vender. Así que fue todo muy contenta, porque las cosas que se trajo, la mayoría de todo se vendió. Quizás por ahí algunas cosas más grandes quedaron, pero bueno, ahí, bien.